Los hidrocarburos son compuestos químicos de origen orgánico, seguramente ustedes lo saben, que se debe a la acumulación de materia orgánica, mayormente microorganismos, hace muchísimos años atrás que quedaron sedimentados en cuencas y donde tuvo una deposición de sucesivas capas de sedimentos que impidió que eso se potestaciera. Entonces, la condición es tener materia orgánica y que no tenga contacto con el oxígeno. En paso del tiempo, va generando mayor acumulación de sedimentos encima y esa carga o ese peso genera mayor presión y va generando una menor conductividad térmica, entonces el calor de la tierra hace que la materia orgánica comience a transformarse. Cuando se transforma en cadena de hidrocarburos, también va tomando un estado fluido y empieza a moverse de lo que sería la roca reservoria. Cuando hablamos de roca reservoria, estamos hablando de las arenas que mantuvieron en un momento a esa materia orgánica donde se hizo la transformación de hidrocarburos. La migración se va produciendo siempre en un centro de mayor presión o donde hay menor presión. Lo típico es que migre hacia arriba, pero si abajo tiene alguna capa de sedimentos de la mayor aromatría que le genera menor resistencia, también migra hacia abajo y se va a ir moviendo hasta que encuentra alguna condición que no lo deje pasar más, que es algún tipo de capa cerro. Entonces, en ese momento es donde se genera un reservorio hidrocarburoso. Va a quedar acumulado. Bueno, acá más o menos pueden explicar con nuestros traficitos qué es lo que le acabo de hacer. Tenemos las cuencas marinas donde se alimentó la materia orgánica y donde quedó entrampado luego para que la suficiente acumulación de nuevos alimentos la deje sepultada. La tierra es dinámica, se va moviendo las placas tecónicas en partes que antes eran mar en esta zona. Hoy, por ejemplo, en el territorio de Neuquén, que era toda zona marina en un momento. Y debajo quedaron toda esa acumulación de hidrocarburoso. Lo importante es, cuando estamos buscando hidrocarburoso, es dar con las cuencas sedimentarias. O sea, no en cualquier parte hubo acumulación de materia orgánica. Se tiene que dar que tiene que haber cuencas sedimentarias.